Por favor, que no hayan tocamientos, que no hayan tocamientos y todo el mundo se porte bien No quiero llorisqueo, eh, que me he olvidado o no sé qué Copernico, no te quedes aquí, tú no puedes viajar Señores, les tengo que dar la gran última noticia De que volvemos a Arcadia 2, felicidades Vamos a aparecer en el búnker, activamos la máquina del tiempo Vamos al maldito pasado Y a partir de ahí, seguimos tal cual lo teníamos ¡Eh, eh, eh! ¡Sandro! ¡Córtese la maquilla de mí! ¡Ey, Poké! Sinceramente quiero dar las gracias a nuestros compañeros mercaderes que han estado Bueno, mercaderes de aquí, ¿no? De este mundo Que hemos estado recuperando esta maldita máquina Para poder viajar en el tiempo y regresar a Arcadia A ver, yo no entiendo mucho de coordenada del tiempo Ni de multiuniverso, también se lo digo, ¿vale? Hay que ser sincero Pero la idea, si todo sale bien Hemos calculado viajar a Arcadia Más o menos antes que explotar el volcán Y tenemos todo, eh, sanito Mercado, eh, no habrá dignos corruptos Ni nada de eso Solamente hemos perdido Sí, sí, sí Solamente lo único que se ha perdido Es la base acá de mi hijo Vegetta Pero bueno, nada, un detalle Es un detalle que creo que nos va a afectar No va a... Nada de importancia Nada de importancia No pasa nada No pasa nada Pues nada ¿Estamos todos listos ahora sí? ¿Ahora sí que sí? Sí 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 Ven en la máquina, señores De la emoción, de la emoción Vamos, vamos, os quiero Os quiero a todos Vamos a terminar medio del volcán Todos muertos Oh Ya está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a ver Vamos a la puerta Vamos a la puerta Vamos a la puerta Vamos a la puerta Estoy escuchando al señor Juergan, juegan a la verga Juergan a la verga ¿Qué? Codan a la verga Es verdad Mierda No estamos en Arcadia, chavales No estamos en Arcadia ¡No! ¡Nos están mintiendo! ¡Nos están en Arcadia, imbécil! ¡Tráinxera! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Juergan, joder! ¿Qué es esto? ¡Qué! ¡No! ¡Hostia! ¡Estamos en el espacio! ¡Bravo! ¡Qué mierda! ¡Pero que no hay mapa! ¡Qué sucede! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Sandro! ¿Qué? Ahí se equivoca con las coordenadas, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Qué chico! ¡Échalo! ¡Qué chico! ¡Échalo! 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 ¡Corre! 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 ¡Horra! ¡Horra! ¡Nos hemos equivocado de planeta, chicos! No es... No es esta la dirección, señores Yo creo que lo he equivocado ¡Volveros otra vez, amigos! Errela, Gensen Un fallo lo tiene cualquiera ¡No! 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 ¡Corre! Un fallo lo tiene cualquiera Hay que entender que este tema de los multi universos es complicado ¿Vale? No pasa nada ¡Vamos en casa! ¡Seguimos! ¡Vamos en nuestro hogar! ¡Vamos en nuestra hogar! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Un juego de gol, LOL! ¡No estamos en Arcadia! ¡No estamos! ¡No tiene el 20! ¡Venga, hasta luego! ¡Otra vez se ha equivocado, tío! ¡Se ha equivocado! ¡No estamos! ¡Esto no es! ¡Sí, esto! ¡Gualito que Arcadia! ¡Aquí hace mucho calor! ¡Aquí no quiero estar, eh! ¡Hostia! ¡Bueno, pero bueno! ¡Hay que desnudarse! ¿Y esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¡A ver qué nadie está haciendo! ¡Qué está haciendo! ¿Por qué no vamos a casa una vez? ¿Alguien tiene las coordenadas de Arcadia? ¿Por qué no tenemos muy claro? ¿No teníamos muy claro y qué universo está? ¡Me cago esto! ¡Corre! ¡Abronazo! ¡Cabronazo! ¡Abronazo! ¡Ero! ¡Que lo matamos! ¡Otra vez! ¡Abronazo! ¡Cierre! ¡Cierre! ¡No, no, no, no! ¡Quiero volver a mi rancho, por favor! La opción es la siguiente, lo intentamos de nuevo o nos quedamos en este mundo Que parece pasivo, ¿eh? Pero este mundo aparentemente solo es este búnker, ¿eh? ¿Podemos estar todos en este búnker como el gran hermano o qué? Nooo Dale a la máquina, dale a la máquina porque no lo veo yo No lo veo Dale, dale ¡No, con las puertas! ¡El tercero es la vencida! la puerta atascada la que pasa con la puerta no hemos cerrado la puerta no hemos cerrado la puerta ay no se lia parda se lia parda se lia parda es que todo se va a poder transportar porque esta la puerta abierta que nos estamos olvidando se tome cuadro derecha espaciotemporal derecha espaciotemporal vale creo que estamos en el disco ahora 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 vamos vamos ahora si vamos a ver que es esto otra vez pasa algo vamos a la maquina todos o se van a quedar aqui se quedan aqui que liada hay una cinematica que me estoy perdiendo sigo en blanco por nada me teleporto al mercado claro a tp al mercado de momento estoy congelado en el tp almejita por fin quien te ha llevado yo con el tp bueno hay que ver que es todo lo nuevo que tiene el mapa pero esto esta todo destruido esta mira que esta genesis genesis 2 claro es que hay que ir a por saber lo que tenemos que hacer ahora no? eh poker donde estas? he traido aqui tu reaper eh vale ahora voy donde los castores hay shadows vaya shadows hasta que no encuentre uno decente no lo voy a tamear eh 65 para arriba ojo es que para lo que cuesta tío eso no se aparea no? pues 60 me puede valer también ya esta tameado chicos Iván Iván que se necesita para eh bro esto ya esta tameado si lo he visto que se necesita para craftear las redes por si falta algo de material compro algo? eh polímero polímero pero tenemos pingüinos para criar y suicidar también deberíamos tal pero tiene que haber polímero yo creo hay unos 65 dice Sophie tu si ese renta pero hay que pescar todavía si 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 el polímero donde se compra no lo mmm no se si puede comprar la verdad hola basa que? que tal? ah aqui vamos a tameando bichitos tu que tal buena river llevas no? eh por cierto lo de las puertas abiertas fuera coña osea igual que a estas calculando donde tirar la granada no? si oye mira y si te invito a mi parque de atracciones a tu parque de atracciones? quieres probarlo? a robarme y para quitarme las cosas? no mira tenemos toboganes quieres que te lo deje para que te des una vuelta? bueno pillalo sácalo y súbele esta mina que seguramente vaya sin subir tenemos dos este de aquí arriba y luego hay otro ahí al final del mapa al poker este que se le va un poco la vida la cabeza construyendo la verdad vale sube aquí si dar a la e y a la w y voy yo detrás tuyo jejeje que sube para arriba si si esto desafía las leyes de la física si 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 te sabes del mapa y todo aquí nada de locos es que lo de esta movida tío es muy movida eh estas mareado joder si esta un poco forzado la verdad las curvas vale vente vente a la otra este esta divertido eh esta mas chill es mas es mas realista yo creo si un poquito si si el otro esta demasiado torcido si lo que no se es como no nos salimos tío de lo rápido que vamos te enseña el giga no ah mira lo quieres ver mira que bicho si yo creo que si depende esto va a tener mas daño que la rieper eh bastante mas pero si ves si ves este bicho por ahí fuera y estas solo ni se te ocurra atacarle porque te va a reventar vale deberia poner a criar los roddrake pero esto como se han ido ya pues me voy a ir vale chico ya estoy hace falta piedra entonces esta todo pero tu sabes cual es el problema dime busca en lo de los 100 gramas cesta no me jodas 180 mido al revés no me lo puedo creer mido completamente al revés si se aprendian una aberration y no nos hemos aprendido verdad yo si la tengo uff es que soy el puto amo siempre con los 100 gramas tío si yo intentaria asegurar y por la mañana temprano empezaria a tamearlo no da tiempo no te preocupes a ver lo que voy a hacer es ahora que es tan agresivo a ver si esto funciona a ver en teoría ahora tiene que dar vueltas ahora mismo esta despierto vale pero atrapado vale ahí esta dormido lo has visto? si marcatelo en la L ya esta marcado el siguiente lo vas a hacer tu el tameo eh ah no me pasa nada da igual no no mira como lo hago ahora mismo esta de pie tenemos que esperar que se duerma ahi se duerme siempre hay que ir por detras eh nunca por delante porque pierdes el tameo incluso eh aunque este durmiendo te ve con la comida en el 0 entiendo no? si y a la E no lo des al 0 le das a la E puede que se haya acostado a dormir no se va a acostar a dormir ahora vale ahí esta vamos por detras le quedaría 1 ahora si fuese de 2 pero como va a ser de 1,4 nos va a quedar 2 o 3 eh como? lo has visto no sajón? eh si pues me he acercado por el culo tío hay que acercarse full por la espalda entonces no? debería tener unas rampas para poder subir sin tener que levantarme sabes? se durmió ay vale tengo que ir full la espalda me gustaría tener una rampa aquí la verdad si no me equivoco el te ve por vista directamente no va como por olfato como si fuese la sopa de cactus y eso no se si el camuflaje serviría de algo igualmente hay que darle por la espalda ya esta no tiene mas sabes? no te ve igualmente a no ser que vayas hay que ir full espalda no por detras sino full espalda por detras es el culo sabes? voy a esperar un poco y si no viene el momento red pero ya estoy vale se ha intentado acostar y se ha bugueado eh bro vamos a esperar un poco y si no lo voy a tener que hacer la de la red eh creo que tiene el agro en las paredes es que puede pasar una cosa si le tiro la red sabes lo que puede pasar no? pero ahora mismo esta corriendo ahora mismo esta en agresivo eh lo que tu creas tío yo si tu es que no se tu eres que sabes de esto yo le tiraría la red ya yo conociéndome ya pero es que si por ejemplo esta en pasivo y le tiro la red perdemos el tameo sabes? a la agresividad ahora me esta viendo no? no se perdió el tameo no? no 72 eh ten cuidado agachate agachate sajón porque te pilla el agro ahora uff que buena bro que buena tío se ha quedado la espaldita ahí tío vale uno mas no? una mas si sale bien la cosa si se duerme que debería es que si no haces lo de la red sabes lo que hay que hacer? irse hasta que no se vea el bicho para que pierda el agro o si no esperar muchísimo tiempo let's go loco venga pruébalo date el gustazo dale al espacio pulsado y mira muy hacia arriba hasta luego iban que me mato creo que no no tiene daño de caída en serio? ostia que roto no? a ver a ver me deja pss start un momento vale como puede tener ya 5 niveles tío? buah esta rotisimo bro esta broken eh? broken da broken tío vale vamos a poner otro sajón que te parece? eh escúchame toma pillalo en la pokeball eso voy con el mismo a casa y voy a buscar pokeball eh? eh tengo tengo pokeball y la barra azul que me sale abajo que es? cuando se recargue significa que tienes un hiper bocado vale? y le das pulsado al click de morder y pegas un bocado de 2000 o 3000 sabes? y si matas a alguien con ese bocado pues puedes volver a hacerlo es una locura luego ya veras tiene muchas cosas el bicho bueno vamos a por el otro que hay a medios vamos a recargar eh pilla esto vamos a por la hembra mira vamos a ver sin subirle niveles vamos a ver cuanto pega eh? de un bocado de los tochos ya estoy recargando vas a ver el bocado eh? me ves? mira no no yo estoy estoy eh 475 sin darle ni un nivel tío cuanto? 475 porcentaje de tameo 98 esta bien en este server no se reduce tanto tambien sabeis porque? porque como no hace falta tanto porque de normal habría que darle 20 y pico cestas entonces el porcentaje si sufriría mucho pero no sufre porque son pocos los que hay que darle siiii chavales let's go joder let's go me gusta todo lo que sea tamaño mediano que sea ágil y rápido y que se defienda sabes? que el espino también me mola un montón eh? pero no se no es lo mismo sabes? pero si que esta muy guapo el espino también a ver me gusta también por ejemplo otro de uno que me gusta mucho es el managarm que es un felino también es como un felino el managarm me encanta también yo diria que ahora mismo mis dos mas favoritos son el shadow y el managarm eeeh sandrooo que tal? ooooh 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 ya asi quedve de traumado y de golpeado ooooh nooo no me digas eso pero si era super divertido sí si ves te dije que llegarias a ser un gran chaman mira ahora eres de rumbo un dios practicamente ya ya lo se lo se pero bueno ya hablaremos acerca de estos asuntos muy detenidamente vale 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 hay por ahí algo supongo que bueno interesante no? Tenemos que hablar de esos temas Más adelante Porque esto es ya una realidad muy loca O sea, porque No sé, o sea, ahora como que habéis recordado algo que Antes no era vuestra realidad, pero ahora sí, ¿no? Algo así raro, no sé Muy random, ¿eh? Muy random todo Bueno, Sandro, me alegro de verte La verdad que me convivió mucho como lloraste Claro, ahora eres mucho más mayor Pero pobre Sandro, pobre Sandro Niño, como lloraba cuando nos íbamos Hombre, al no tener Tantos amigos y que mi familia no me quisiera Pues la verdad que sí Me imagino que habría llorado demasiado Te quedaste muy solo, Sandro Yo sí me quedé solo, claro Yo perdí el conocimiento Y perdí todo Bueno, no pasa nada, eso es agua pasada ya, Sandro Ahora eres nuestro todopoderoso chamán Nuestro guía espiritual Oye, por cierto, te pregunto, Sandro Estos... Estas cositas salen de colores Las de oro Si te toca montura y tal Eh, sí, ya te toca Eh, rifle, monturas, escopetas Lilas Vale, vale, vale Me mola, me mola, me mola Montura de golem azul Vale, está guay, está guay Ok, Sandro, pues muchas gracias por todo Oye, puedes acariciar a uno de mis dinos Sí, claro Pégame una acaricia a este de aquí Muchas gracias, Sandro No, de nada Guau, menuda mejora, eh Andes, Sandro Bueno, voy a ver Si te ameo alguna cosita, ¿vale? Vale Traeré el carquinos otro día Para... Para recordar viejos momentos Ya Sí, unas ganas de verlo Guau Venga, Sandro Nos vemos Venga, adiós Vale, compramos el cañón, chicos ¿Quién dijo miedo? Eh, compramos Cinco balas no va a dar, ¿no? Cuatro balas tenemos que comprar Hostia, lo que pesa esta vaina, tú Hay que comprar más balas Y hay que probar en el casino A ver si sacamos Yo tengo monturas de golem Yo tengo monturas de golem ¿Recordáis en el evento? Que os dije Yo me voy a llevar las monturas de golem Por si acaso Cogí como cuatro de... Cuatro de golem, ¿no? Por ahí Recuerdo que algunos me decían Pero es que no va a servir para nada La montura de golem Porque no se va a poder tener golem ¡Toma! Cracks Mastodontes Tiburones Venga Saludos Oye, ¿habrá montura de giganoto morada? Vale Eh, balas de cañón Eh, harían falta Dar unas seis o siete Pero claro Júgatela tú a acertar o fallar Aquí hay cositas interesantes Pero yo lo que quiero Sobre todo es esta forja Necesitamos esta forja No sé qué habrá aquí En la interrogación Hostia, esto puede ser mejorado Un arpón mejorado Puede ser muy docho, ¿eh? Puede ser muy tocho La montura de... La montura de golem Sería muy tocho también, ¿eh? Mejorada Entonces... Nos pueden venir bien muchas cosas ¿50 balas solo? Pero 50 balas Dale, vamos allá Venga, por favor La forja tocha, tío A ver Montura de estego Morada ¡Hola! Vale, merece la pena Vale, merece la pena A ver este rifle Morado Lol Vale, merece la pena Merece la... Estas tiradas merecen la pena mucho Otra montura de estego Bueno Para la parejita, ¿no? La forja La forja La forja La forja No... Bueno, de Drake A ver De Drake morada No está mal La forja La forja No... Cago en todo Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Bueno, a ver ¿Qué es? No sales unas alas Esa es la sorpresa Una mira telescópica ¡Oh! 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 ¡A la verga! Mil de durabilidad Y... Y... 160 de daño ¡Qué locura, tío! ¡Vamos! ¡Sí, Sophie! ¡Sí! ¡Me da la mesa! ¡Ah! 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 ¡Sí, sí! ¡Qué cinto, bro! Esto supongo que es con la que se hace titanio Sí Forja industrial titanio Esta la ponemos en casa ahora, tío A ver, a ver qué más hay A ver si algo me copa Ego, no sé si me estoy para gastar los mil Si ya salió la forja Eh... Lo que veas A ver, podemos sacar escopetas Y alpones para los compañeros también, ¿eh? Bueno, sí ¡Otra! ¡No! ¡Ay, la forja! ¡No! Eso se... ¡Montorre de golem! Bueno, bueno ¿Morado? ¿Azul? Azul de 35 es ¡Oh, oh, oh! Para nuestro golem de ahora, tú Bueno, eso va a tanquear Que flipas, ¿eh? ¡Hostia! ¡La Virgen Santa! ¿Qué es esto? Nah, esto está... ¿Esto? Esto es enorme, bro ¿Dónde? No te lo puedes creer Lo grande que es esto ¿Dónde está? ¿Dónde? Pues sin poner ¿Tenemos para reparar armaduras? Estos de locos Sí He estado grafteando Así, bro Quiero decir una cosa Cuando, eh... Cuando un bicho sea De todos No puedo ponerle yo el nombre ¿Vale? Tiene que ser un bicho que sea personal mío Uno de los que tengo yo personales ¿Vale? Le puedo poner A una Reaper A una Mantis Eh... A un tiracoleo Pero a un Golem Que es de todos No, ¿sabes? A no ser que luego En algún momento Tenga un Golem personal, ¿sabes? Este seguro que es Creo que hay dos ¡67, tú! ¡Bro! Opa, opa ¿En serio? ¿Dónde? Y otro nueve Eh... ¿Qué ordenada? En la brecha Pegada a la pared Espérate, ahora te digo Que estoy pegándome con un Arcentavis Coordenadas Pegada a la pared Eh... 75 10 75 10 Le voy Hay dos juntos Tres juntos La madre que te parió Vale, nivel 4, nivel 9 y nivel 67 Taco el Giga y matamos a los que nos sirven Sí, voy a intentar a ver si sale solo uno Hacia aquella dirección Vale, pegar un tirito Cuidado, pero ahí El de más cerca que tienes es el este Si te vienes hacia esta dirección Dilo, dilo, dilo Mira, este va a venir a por mí ya Si te subes para acá Oh, mierda Kibble, sí, ahora vamos a por Kibble Bueno, lo primero es tumbarlo Ahora uno se queda vigilando Y el otro va a por todo lo que haga falta No os preocupéis ¡Que hay otro! ¡Me cago en la...! Nivel 4 Bro, pero hay 4 golems entonces ¿No? O he despertado a los dos Que me tenía que llevar A ver, me fijo Hostia, ha quitado muchísima vida, eh Para estar los dos juntos, tío Sí, son los dos que hay que matar, voy Vale, me los estoy alejando, eh Del otro Estoy viendo otro golem también 13 Pero bueno, este no hace falta matarlo, eh Ya están los dos Perfecto Vale, trampita Tenemos la opción Vamos a construirla, tío Y si no vale que le den por culo Es madera, ¿sabes? Literalmente lo que nos ha costado es madera, tío Sí Lo que sí me molaría es hacer La trampa más en altura O sea, el cañón más en altura Que la trampa, ¿no? Para poder apuntar arriba O sea, la trampa como por aquí El cañón como por aquí, ¿no? Vamos a perder el cañón Vamos a poner primero la estructura ¿Vale? Voy a poner pasivo A llanura, ¿no? Mejor, un poco Y ponemos la catapulta desde aquí hacia abajo Y ya tenemos la altura Vale, tenemos la Tenemos para encerrarlo la Dino Gate ¿El qué? La Dino Gate de piedra ¿Para encerrarlo tenemos? No Pero por eso quería probar Si rompía esto o no, ¿sabes? Del mod Ok A ver, la de piedra la rompe seguro, eh Sí, igual se está más rápido Es solo tirarle hasta que se duerma ¿A esa altura se escapará? No creo, ¿no? No ¿Pero cómo lo crees encerrar? Pues esta es la idea Por ahí no cabe, ¿no? No ¿Entiendes, no? Ah, lo que Lo crees encerrar así Pues yo que sé Por ejemplo, ¿sabes? Y luego por detrás El que llegue Tú coges el agro, por ejemplo Y yo le construyo por detrás, ¿sabes? Dale, dale Pero necesito más paredes Sí puede ser Acá energía Le dejo estos huecos también Para poder pegar el cañonazo Aunque el cañonazo lo pegaremos desde aquí Vamos a necesitar más madera, ¿eh? Bueno, farmeamos Sí, voy a farmear aquí un poquito ¿La verá ahí, el golem? En el sitio que he dejado A ver, probamos ¡No! Te agarro, te agarro, te agarro Vale, vuelve a llamarlo para allá Se lo pongo un poco más despacio aquí Vale Ahí, ahí creo que ya no escapa A ver, ahora se tiene que quedar Mirando solo a un lugar Ahora que mira hacia aquí Ponte delante mío Mira, si yo me quedo acá así Se queda mirándome A ver si las puedo ir cargando Vale, le voy a dar A ver si puede Espera, no, no, no Tienes tu mapa de cañón, ¿no? Sí A ver si puedes poner lo que mira hacia aquí Cógele el agro ahí como estabas Sí, sí ¿Agrate la bala de esquía? Sí, no Tráela si puedes A ver Tienen vida las... Hostia, tú Menudos pedrolos Espera, espera Vale Le disparo, ¿eh? Vale Creo que está bien, ¿eh? Ponte, ponte Eh, la tengo que girar Apuntar a la izquierda Creo que es demasiado A ver No, esa la he reventado Le he reventado Tiene que mirar más hacia arriba Te tiene que mirar a ti Ahí Ahí, esa sí Esa sí ha sido buena Vale Pues está mega bugueado Porque no le pega al cañón Pero espera que me mire Espera que me mire Ayúdale, ahí me mira Ahí me mira Espérate, tengo que girar a la derecha Me voy a matar No No Más arriba tiene que ser No, no, espera, espera Me voy a morir Apuntar arriba, a ver ¿Te está pegando a ti? No, no Pero no tengo armadura Casi ya A ver si consigues que mire Hacia arriba, tío Ahora, ahora Ahora va a mirar La puta madre Me lo parió Toma ¿Dormido? No, no, no Ah, qué hijo de puta Voy a matar a alguien Me parece Hay que asegurar los tiros, eh Pero ¿Te está pegando a ti? ¿De alguna forma o cómo? Sí, la piedra No me lo puedo creer, tío Te acaba de matar el Sinoma Igual, si le hago esta Es muy épica, eh Pero que topo Que topo Me voy a matar, eh Bueno ¿Vale? Vale, lo tengo Lo tengo bien bugueado, eh Le estoy dando bien Le estoy dando muy bien, bro Bien, 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 bien No tenemos camas, la hace Le falló una bala Le falló otra bala, tío Vale, le di Está, está huyendo Aquí no se pueden poner camas En el rancho, ¿no? ¿Le pegué 1800? No puede ser Si le dan toda la cabeza, tío Está huyendo Está intentando huir, eh Está intentando huir No, no, no Está intentando huir Es que está huyendo ¿Cómo le pego en la cabeza, tío? Si está huyendo Oh, qué flechas de dinamita Me dice uno 10.600 de 11.600 Le falta una bala, tío Y tiene mucha vida, eh Bro, compra otro cañón Y lo ponemos en el otro sitio Lo pongo delante suyo O algo El cañón O una bala de cañón Falta metal, nada más No, pero si bala tenemos Le falta un cañón Ponerlo en otro sitio Delante suyo Porque está huyendo O compra balas de cañón O que gire Las balas de... Es que no puede girar Yo le estoy dando Pero está huyendo ¿Sabes? Por eso no gira hacia mí Vale Vamos a darle un poquito Hacia arriba, ¿no? Ah, y lo estás cambiando tú Sí, sí, ahí lo cambié Le damos, ¿no? ¿Directo? Ahí está Dormido, bro Se dormió, se dormió Dormido Por una bala, ¿sabes? 88% Bueno, no está mal, eh Sube 29 niveles, tío Bueno, voy a llevar a la ligia Bueno... 96, tío Ah, sí, débil de vida A ver si está la prueba de balas Se ha nerfeado un montón Toma Voy a pasar una foto Por matarme Me mató Se me tiró un dirito Uno, no, dos Bueno, pues GG Al final Ay, me van a matar estos bichos de mierda Me queda solo ese, eh Si lo consigues pillar No, vamos por acá Ya lo agarré Pero está lleno de bichos de mierda Qué des, boludo Mierda No sé si llego con uno, eh Yo creo que sí Creo que con este puedo llegar, eh No sé si hay por... Me queda uno de darle de comer, eh Ya está, amigo Oh, te dejo el... Oh, dios Dios 4100 de vida 990 de esta mina Oh, hola Está bueno Oh, hola ¿Por qué te llena de carne, cordero? No lo sé ¡Suscríbete al canal!